Los stents son unos muelles metálicos que se ponen en las arterias del corazón y se pueden cerrar de dos formas, o porque se ocluyan de forma aguda, porque se forme un trombo ahí que lo cierre, o poco a poco al pasar el tiempo, que es lo que llamamos la estenosis. El diámetro de la longitud influye en el que cuantos más stents se pongan, cuanto más largos sean y cuanto menor diámetro tengan, más posibilidades tienen de cerrarse en un futuro. ¡Gracias!